Mía la guía habla de su pintor puertorriqueño favorito, Francisco Oyer. Algunas palabras que encontrarás en este libro. Criollo Madrid París París Louvre Arte pictórico Mía y Perú se encontraban de paseo por el pueblo de Bayamón. Al llegar a la calle de Getó encontraron un edificio muy lindo. Para su sorpresa tenía por nombre Museo Oyer. ¿Qué emoción tan grande sintió Mía? Permítele presentarte a su pintor puertorriqueño favorito, Francisco Oyer. Francisco Manuel Oyer y Cestero Fue un pintor puertorriqueño criollo, nacido en Bayamón en 1833. Desde niño sintió gran afición por el dibujo y dedicó un gran esfuerzo al aprendizaje del arte pictórico. Al cumplir los 18 años viajó a Madrid con la intención de completar su formación artística. Algunos años después se fue a París. Allí se inscribió como copista en el Museo de Louvre, el museo más importante del mundo. A los 51 años de edad regresó definitivamente a Puerto Rico, donde fundó una academia. Mis obras favoritas de Francisco Oyer son El velorio, El maestro Rafael y el estudiante. Esta obra es una muy especial, ella perteneció a la colección del Louvre, actualmente está en el Museo de Orsay. Perú está cansada de tanto pasear, ya es hora de llevarla a dormir su siesta. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.